¡Suscríbete al canal! El director de la Sinfónica Juvenil va para Sol de la Mañana con don Julio Martínez Pozo, el equipo de Sol de la Mañana y yo que estoy invitada también. Así que mañana por la mañana, Sol de la Mañana, esto yo estoy, a mí me llamaron, por cierto, Sergio Elena de Seliman, que yo la adoro. Es como si fuera mi hija. Y otras personalidades y personas. Tenemos que respaldar esto. Esto es la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ha sido invitada a participar. Porque tenemos que ver cosas, ¿verdad?, también del alma, de la cultura, de las bellas artes. Fue invitada la Orquesta Sinfónica Juvenil, y aquí está Alberto Rincón, que es su director. Venlo aquí. Nosotros vamos a hacer un programa con ello. Mañana en Sol de la Mañana vamos a estar. Sol de la Mañana. 106.5, con Julio Martínez Pozo, el equipo, y quien les habla. La orquesta fue invitada a participar en el prestigioso Festivalión Euroclassic 2019, por lo que solicita apoyo económico. Nosotros estamos buscando ese apoyo económico, porque la orquesta es una dependencia de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura, pero no tiene cuarto. Y Bellas Artes no tiene un chele para costear todo esto. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al gobierno, Domínguez. Danilo, por favor, empezando por el gobierno, ojalá, ojalá Leonel, que hizo una actividad tan bella y tan costosa, se entusiasmara tan bien. Porque hay que buscarle los pasajes y el alojamiento. A estos niños y niñas, jovencitos, que conforman la Orquesta Sinfónica Juvenil Dominicana. Dos invitaciones internacionales solamente. La de Chile y la de República Dominicana. Entonces, en esta entrevista que le hicieron en días atrás, creo que fue en el periódico hoy que está, la copiamos, dice, poner en alto el nombre de la República Dominicana en suelo extranjero, ¿es el sueño de cualquier dominicano? Ay. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que no haya dinero para esto? ¿Eh? Que haya dinero para Maluma. Yo no sé ni quién es. Yo dije Maluma, escúchame, Maluma. ¿Es dominicano? Maluma es dominicano. ¿De dónde? Colombiano. Colombia, ese yo de dónde es. Yo dije él, pues decía, pero que haya para costear todos estos artistas carísimos que vienen. Que está bien, yo no digo lo contrario. Pero no va a haber dinero para que una orquesta juvenil pueda ir a Berlín a representar a la República Dominicana. Doña Candi. Bueno. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, OSTEN, dirigida por el maestro Alberto Rincón, ha sido invitada a Berlín, Alemania, ¿verdad? Para participar en el prestigioso festival Ion Euro Classic 2019. No sé. Ya hay algunos que se han manifestado para dar un aporte. Vamos a ver si logramos esto. Yo entiendo eso. Bien. 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 Marx, ¿cuál fue? Yo no sé. Yo no recuerdo bien. Hubo uno. Déjame ver, porque realmente me preocupa esto. Bueno. Déjame dejarlo ahí. Vamos a ver si el presidente, doña Candi, el gobierno dominicano, por favor, le buscamos esos pasajes y esa estadía a esos jóvenes. Por favor. Por favor. Eduardo dice, que es el ministro de Cultura, que ellos no tienen dinero para eso. Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Qué? 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 Bueno. yo tengo aquí ¿tú crees que podemos poner estos videos? esto es de Luis Abinader Luis recibe apoyo en San Pedro de Macorí dice gobierno del PLD han arruinado su industria a su carrera zona franca y turismo ¿se puede poner? me lo acaban de entregar háme el favor vamos a escúcheme que lo estoy sacando aquí en el aire porque ojalá que funcione bien déjame coger la nota me avisa Edwin para nosotros entonces cumplir con cumplir con estos compromisos dice Abinader resalta gobiernos Abinader resalta gobiernos del PLD le fallan a Petro Macorís el aspirante presidencial del PRM Luis Abinader afirmó que como ocurre en todo el país los electores de San Pedro de Macorís no tienen razones para votar por el Partido de la Liberación Dominicana pues sus gobiernos arruinaron la industria su carrera las zonas francas y el turismo que le daban vida a la familia de esa provincia y vamos a ver ahora el video Luis Abinader se refirió al tema realizar una tarde de encuentros con movimientos personalidades dirigentes de otros partidos que pasaron a respaldar su corriente Luis Abinader del PRM en encuentros efectuados en residencias familiares y en pequeñas empresas de San Pedro de Macorís dijo que los encuentros personalizados familiares le permiten intercambiar directamente con las personas escuchar sus necesidades y aspiraciones y exponerles las acciones del gobierno del cambio que transformará este país con una política económica que genere verdadero bienestar para ustedes y sus familias el aspirante del PRM ya iba a estar en otras partes entonces vamos a ver si tenemos el video funciona bien ya de la visita que hizo Luis Abinader a San Pedro de Macorís muchísimas gracias al equipo ahí está vamos súbanle, denle audio que tanto San Pedro de Macorís como todo el país pueda tener mejor calidad de vida pueda tener más empleos más oportunidades menos delincuencia eliminar la impunidad y combatir la corrupción asumo el compromiso de trabajar conjuntamente con el próximo presidente y su equipo que hoy lo visitan aquí en San Pedro de Macorís compañero Luis Abinader y si hay una provincia que necesita de nuevas políticas públicas si hay una provincia que necesita que el gobierno haga las cosas diferentes porque de la manera que lo ha hecho ha quebrado la economía de esta provincia de San Pedro de Macorís están formalmente aburamentados en el PRM y en el proyecto del cambio en todo este entorno en todo este alrededor ningún otro partido ni candidato tiene nada que buscar indiscutiblemente Barrio Lindo es del PRM y de Luis Abinader una de ustedes trabajar por el PRM y el equipo del cambio y así lo hicieren que Dios soprende que la humildad que lo más grande que puede tener en sus manos está hecha presencia en conocimiento y sabiduría seriedad y respeto en su hijo Luis Abinader ustedes estarán aquí apoyando un proyecto de cambio para la República Dominicana si así lo hicierais que Dios os premie si no que os tome en cuenta y nos comprometemos a partir de este momento a trabajar para que Luis sea el próximo presidente de la República Dominicana bueno pues muchas gracias al equipo de comunicación del precandidato en este caso Luis Abinader que nos envía estos estos reportes siempre de sus actividades estamos a la orden sin ningún tipo de problema y pueden seguir todos no solamente todos todos los partidos todos quien quiera pueden mandar aquí sin que le cueste un centavo pueden mandar aquí sus actividades y nosotros con muchísimo gusto pues se la pasamos lo que pasa que a veces no me da tiempo porque aquí tengo otra que me mandaron también dice corriente de Abinader responsabiliza a cúpula del PLD de provocar crisis institucional quiere decir que también vamos a ponerle este pero ya será mañana para me pueden seguir enviando todos que vamos a ir aunque sea en orden de llegada pues se lo vamos a poner a ustedes mire con respecto a la dice la politóloga a mi me llama la atención mucho Rosario Espinal porque Rosario es una politóloga muy reconocida aquí hay muchísimas cosas donde ella opina que yo no estoy de acuerdo gran total más que yo no estoy de acuerdo y pues una gente que tiene una audiencia enorme y una presencia enorme pero bueno yo lo que quiero es decir eso yo lo que quiero ella ha dado dos declaraciones que me han llamado la atención y ella nada más voy a comentarla porque estamos haciendo estamos haciendo ya vamos a hacer la entrevista con nuestro invitado de hoy que ya llegó ella dijo esto salió ayer hoy martes hoy martes dice se han pasado un poco hablando de dictadura dice Rosario Espinal esto salió en el periódico el día de hoy el periódico el día de hoy Rosario considera que cuando un partido se mantiene por mucho tiempo en el poder siempre hay riesgos pero que con respecto a hablar de dictadura dice ella que impacto pudiera tener que el PLD se perpetúe en el poder cuando un partido se mantiene por mucho tiempo en el poder siempre hay mayores riesgos de abusos de poder creo creo que aquí se les ha pasado un poco la mano hablando de dictadura creo que la República Dominicana no está en esa situación dice Rosario Espinal aparte de otras cuestiones que ella menciona en esta entrevista yo no voy a hacer ningún comentario porque si hay una persona que dice lo que piensa y y no es muy simpática precisamente para las opiniones que miente para el PLD ni para es Rosario Espinal ella es muy contundente en sus declaraciones pero me llamó la atención de que haya a alguien digo yo digo alguien y creo que es una exageración mía pero que haya alguien vuelvo y lo repito que tenga un poco de sentido común de que le llame la atención a todos estos opinantes de los últimos tiempos que por hacerse lo gracioso con el arzobispo Osoria que a su vez lo que quiere hacerse gracioso con la Embajada Americana desde mi punto de vista y con todo el respeto y discúseme al arzobispo porque no por algo cogió la Embajadora a saludarlo a usted inmediatamente usted dijo la barrabasada que usted dijo arrancó para donde y usted que la recibió en la Catedral debió haberla recibido en su casa porque la Catedral se respeta póngame aquí póngame aquí póngame aquí porque yo no sé entonces frisó parece la Catedral la Catedral se respeta no es para usted estar recibiendo políticos en la Catedral para que le den apoyo a usted usted respeta la Catedral tiene que respetarla ya que recibió un político vaya y de repente llévenlo a su casa pues no a la Catedral entonces dice Rosario que ahí ya aparece dice creo que aquí se les ha pasado un poco la mano hablando de dictadura creo que la República Dominicana no está en esa situación digo yo porque si tuviéramos en esa situación ninguno de todos estos opinantes que han hablado todas las pendejas que le da la gana lo estuviera diciendo pero está bien al margen de eso entonces hoy esta tarde que me quedo asombrada dice en el periódico hoy politólogo califica como error político video enviado por Margarita Cedeño a Leonel Fernández yo no vi el video porque no vi la actividad de Leonel yo sé que había muchísima gente que hubo muchísimas cantantes y que si yo cuántos muchísimas guaguas y yo vuelvo y todos los dos millones de firmas y que es para que la constitución no se modifique la otra porque la mía yo la modifique pero eso no importa entonces y la dictadura y la misma pendeja ok yo no lo vi lo digo sinceramente ni vi el video de Doña Margarita lo digo sinceramente que está muy mal hecho porque yo soy yo debería verlo pero es que me es difícil me es difícil porque no sé no debería ser pero me es difícil entonces dice Espinal la politóloga dice que Margarita ha logrado posesionarse Margarita Doña Margarita lea lo que dice Rosario que yo creo que le conviene que ella ha logrado posicionarse y que en un momento en día atrás dijo yo soy la alternativa entre Leonel y Dani lo estoy yo yo soy la alternativa yo soy la alternativa no la opción yo soy la opción dice pero ella echó todo eso para atrás con el mensaje que le mandó a Leonel que no tengo idea de que fue lo que dijo parece que le dijo sigue pa'lante tira pa'lante o que se yo que dijo es mentira eso es embute tuyo ay no pero espérate ah no pues yo no debía haber hablado de esto que mi amor en el video mi amor mi amor Leonel ay no yo no tengo más ningún comentario borren corte borren eso no me haga que da mal que yo no lo vi así es que empieza dígame usted lo vio tampoco lo vio usted lo vio pero vea que ahí de donde que usted vive yo no lo vi tampoco y director es verdad que comienza mi amor Leonel no más pregunta magistrado borrenlo todo margarita diga todo lo que usted le dé la gana que todo le queda bien bonito no importa Rosario no opine pendeja que es lo que tú estás hablando vámonos que tenemos aquí ah un chino hazme el favor me va a dar un ataque es verdad de amor de cariño de aprecio que vas a recibir dentro del foco del pueblo dominicano y justamente pues me hace muy feliz porque sé que has entregado tu vida ay me quiero un día vamos rápido no pero yo no lo puedo creer mi amor pues estoy muy contenta de corazón por la manifestación de amor de cariño de aprecio que vas a recibir dentro del foco del pueblo dominicano se acabó ya ok tiene pa'lante mi margarita muy bien señores en el mundo hay una borren borren mi madre santísima y por mis siete nietos que si yo hubiera sabido que comienza así no hago ni el comentario lo juro por mis siete nietos yo quería decirle a ustedes la situación en el mundo tanta globalización el fin de la historia del Fukuyama que se acababa la historia porque ya no había más lucha de clase porque ya se había caído el enfrentamiento de Rusia de la guerra fría de Rusia de Estados Unidos y etcétera entonces de buenas a primeras todo se derrumba una invasión a Irak ya se decompuso toda esa parte del mundo ahora mismo a Gaza la desbarataron ya hay videos que los paletinos dicen los judíos dicen que paletina jamás en su vida ha existido Iván Gatón con nosotros un experto señores para ver porque yo estoy yo estoy Iván buenas tardes gracias por Iván yo estoy en una situación llegando como dice el poema llegando a creer en nada en nada como dice Machado Antonio Machado que es lo que pasa en el mundo cuáles son estas fuerzas y este enfrentamiento ahí está Trump diciendo que le va a poner aranceles a los productos que se los puso los va a aumentar los va a aumentar de un 10 a un 25% a China el mundo está pendiente pero ven acá tengo entendido pero muchas de las empresas chinas son americanas el problema está en que cuando ese producto le aumenta el 15% el costo es decir el aumento de ese producto que lo compran los estadounidenses va al consumidor exacto porque ahí viene lo que Manuel Wallerstein hablaba de la importancia de llevar a las potencias mundiales a una interdependencia económica porque al haber al verse atadas económicamente lo piensan dos veces para irse a la guerra Estados Unidos y China eso es como un matrimonio sin divorcio es decir los chinos le sacan dólares a Estados Unidos y perjudican a Trump aumentando los intereses en los bancos es decir los chinos son los que manejan ¿qué? sí, sí porque los chinos son los dueños de los bonos del tesoro de Estados Unidos de la mayoría pero los chinos no pueden dejar que la economía americana colapse ¿por qué? porque bueno si los chinos quieren sacar gente de la pobreza necesitan entonces quien compre los productos que se producen en las empresas ¿quién los compra? los compra Estados Unidos entonces hay una relación entre ambos de enemistad cordial en términos económicos digamos así ahora el asunto está en que por una disputa chino-soviética geopolítica Kissinger diseña con Nixon pasarle por el centro al bloque socialista y decir no vamos a enemistar a los chinos y a los rusos y por eso se hace el acuerdo entre los chinos y los americanos y de ahí vienen las disputas aquí en República Dominicana de la línea maoísta de la línea soviética una cuestión geopolítica sí de geopolítica que las reflejábamos aquí idiotamente y se mataban y se mataban y se peleaban y se mataban y poco muerto hubo porque hubo muertos entre la izquierda entre lo que llamaba la izquierda entonces Estados Unidos dice bueno yo he promovido un orden que es el orden neoliberal liberal o el orden liberal del cual hablaba Fukuyama que viene desde Bretton Woods con todas estas instituciones vamos a hacer la deslocalización de mercados y vamos a llevarle a China ahora empresas no paguemos aquí lo que tenemos que pagar porque los chinos tienen suficiente mano de obra y vamos a mandarle a los chinos todo para allá entonces que hicieron los chinos hicieron un proyecto y dijeron no no aprovechamos los americanos lo que necesitan es mano de obra pues nos traen sus empresas aquí pero nosotros tenemos un proyecto a 100 años el proyecto de nosotros no es ahora entonces vamos a hacer un capitalismo de estado porque hay una realidad que no se quiere decir los chinos son los herederos de la globalización entonces esos chinos que fueron hasta 1820 el 30% como lo lo deja ver Braudel el famoso historiador y científico francés esos chinos que fueron la principal potencia económica hasta el siglo XIX Occidente los hace colapsar pero China renova todo lo que todo lo que había sido ese pasado mítico y con esa paciencia dicen no Occidente tú no te quieres preocupar por lo tuyo por tu gente por pagarle un buen salario porque vayan al Caribe de vacaciones ah no pues yo me voy a encargar de que los míos sean los que lo hagan ahora y ahora China es quien envía 130 millones de chinos a dar la vuelta por el mundo de turistas quieras o no esos chinos de seguir la globalización por donde va Trump dice no no es que me están haciendo los iPhones y que esos iPhones yo no los incluí en la guerra comercial es que tienen un Huawei que es mejor que el iPhone eso es y que compite con el iPhone mejor para mucha gente en la fotografía pero el tema es que Huawei tiene tecnología 5G 5G entonces la tecnología 5G es un negocio que es tres veces mayor que el negocio del petróleo y si por el petróleo se dan golpes de estado si por el petróleo hay tramas que no va a hacer por la 5G y de ahí sale que la vicepresidenta de Huawei esté presa en Canadá pero ahora los chinos no le compran cerdo a Canadá ahora los chinos no le compran cánola para el aceite a Canadá y ahora los chinos tienen a un funcionario canadiense preso preso pero que por lo que lo están juzgando puede ser condenado a la pena de muerte entonces la situación geopolítica la situación geopolítica es que contrario a lo que preconizaba Fukuyama de que ya todo iba a ser libre mercado y democracia los grandes sectores financieros que se involucraron en el negocio de las armas que es el principal negocio que tiene el planeta y que se involucraron con el negocio de las drogas que es el otro el negocio porque es un negocio es un negocio oigan esos dos negocios esos dos negocios son los dos negocios principales de la economía del mundo entonces los chinos no aceptan drogas porque usted sabe que lo van a eliminar los rusos no están en esa tesitura ambos que fueron perjudicados por ese orden que estaba en la guerra fría se ven amenazados en sus valores por eso se le llama a ambos imperios como revisionistas porque ambos vuelven a sus valores tradicionales los chinos retoman los valores de confusio la meritocracia el orden familiar que si la familia el respeto a los ancianos es que si la familia no va bien el barrio no va bien y si el barrio no va bien el pueblo no va bien y si el pueblo no va bien el imperio no va bien así es y lo de los ancianos es más grave en China hay un sistema de puntos hasta para usted ingresar a una universidad o mudarse en un vecindario y si usted eso se toma de si usted bota la basura ahí se toma de que los vecinos lo denuncian en la policía si usted no visita a los ancianos porque la familia el referente de la sabiduría y yo vuelvo de nuevo a referir algo que sucedió aquí en una reunión en el palacio de Borjela que mandó a hacer Ulises que era un estadista y don Telo Troncoso llega después de una reunión de más de 10 horas y le dice Lilis y dígame todos esos sabios toda esa gente que han estudiado tanto a que conclusión llegaron y dice no no todavía no han llegado a una y dice Lilis es que saben de todo y comprenden de nada entonces para los chinos si la sabiduría la tienen los ancianos porque los ancianos como refiere el Quijote le dice don Quijote a Sancho Sancho no olvides que la experiencia es la madre de todas las ciencias así panoplia donde están todas las armas que han de defendernos de los avatares de la existencia entonces para los chinos son los ancianos y los valores de la familia donde la gente aprende a respetar en la familia donde la gente se da cuenta de que su hermano tiene talentos en un área y que hay que respetar y apreciar el talento del otro y no tener envidia del hermano y mejor ayudarlo es en la familia donde una gente aprende a ser mejor ciudadano es en la familia entonces ahora y esto lo han hecho en estudios en academias militares en Europa han hecho una revisión y dicen no, no, miren los rusos y los chinos se han ido a valores tan tradicionales que en Rusia ahora los monasterios están llenos de seminaristas que quieren ser sacerdotes y Putin tiene un 80% de preferencia del electorado de la gente porque es un hombre también religioso entonces ambos juntos están frente a un occidente que ya Spengler llamaba la decadencia de occidente entonces que ponen como ejemplo en ese foro que hubo de estudio dice ustedes quieren ver la decadencia de occidente occidente ahora tiene algo que se llama influencers o influenciadores porque esto es una época de posverdad entonces en esta época de posverdad esos influencers dicen algo gente que no tienen cualidades ni morales ni intelectuales ni académicas pero Donald Trump invita a Kim Kardashian al despacho pero es que a Kim Kardashian la siguen más de 125 millones de personas y en República Dominicana que fue algo que yo noté yo estaba en Madrid en ese momento y esto la Kardashian que que se hizo famosa porque la madre no la madre le recomienda grabar un video de ella sosteniendo relaciones sexuales con un rapero que había sido novio de ella dejaron filtrar el video y ese video como la madre había calculado le iba a ser más famosa que Paris Hilton y evidentemente se hizo más famosa pero estando en Madrid yo veo la noticia de los plásticos en el malecón de Santo Domingo ¿por qué se hizo famoso eso? porque Kim Kardashian lo subió ¡ay sí! Kim Kardashian cobra 720 mil euros por cada post que pone en Instagram entonces ellos dicen que Occidente tiene una debacle porque los referentes ahora son unos influencers de un muchacho por ejemplo en Rumanía en Bucarest que junto con otros estaban en la trama de Trump haciendo creer que Hillary Clinton tenían una red de pornografía infantil y pusieron como dirección una pizzería y fueron y atacaron la pizzería ¡ay Dios! entonces ese Occidente lo que tiene es como referente vivir la vida de estrellas de cine y del medio de la farándula que no tienen una sola cualidad que pueda ayudar a una sociedad a ser mejor o a usted mejorarse y la droga para mí o sea para ver que yo me meto toda esa vaina de droga a mí me importa el mundo que se caiga pero yo estoy bien yo estoy de lo mío pero lo que sucede es que o sea es un individualismo atroz lo que pasa es que ambas sociedades tanto las rusas como las chinas y eso lo aprendimos en sociología el hombre no existe solo el hombre no existe solo y el hombre es un individuo en construcción cotidiana entonces Iván tú te digo que tenemos que hacer un programa porque pero quiero que tú me digas Estados Unidos Estados Unidos tiene ahora mismo los demócratas tienen que si yo cuantos candidatos a la presidencia porque están seguros que van a vencer a Trump unos más hasta Biden que le han sacado a reducir muchísima porquería es fácil de vencer entonces el señor Trump no pero es que Trump gana porque Trump responde a ese mundo de la posverdad en occidente de la gente que no tiene un criterio sensato para elegir que conviene para el futuro de la humanidad cada generación tiene un compromiso de ahí es que occidente perdió algo que nosotros necesitamos utopías sueños en común el ese individualismo yo creo como que nosotros vamos como esta sociedad va para allá es que el mundo occidental no se dio cuenta que si hoy los chinos y los rusos están disputándose con Estados Unidos la hegemonía del planeta y ahí está el caso de Venezuela como decía Trump los rusos que salgan pero el jueves pasado tuvo que hablar con Putin sobre Venezuela y ayer tuvo que reunirse Lavrov con Pompeo porque ellos están en el primer lugar porque no perdieron de vista los sueños en común la visión común de destino no la visión hiper individualista de sálvese quien pueda y tener y tener algo importante la política que requiere mucho de filosofía si hace que el individuo que sea un político nato siempre piense en el bien común atención si es decir las élites políticas rusas que rescataron a una Rusia que Yeltsin la dejó vuelta un desastre si señor porque esto hay que verlo desde esa perspectiva así mismo es decir el ruso lo ve desde esa perspectiva la élite política china en una china que murieron de 30 a 40 millones de personas en el gran salto hacia adelante de hambre y murieron dos millones y pico en la revolución cultural es una élite política preparada no de gente que por el photoshop que por alguien que le escribió un discurso quedaron bien y que le hacen creer a los demás que viven por ellos cuando viven de ellos entonces esa élite política ruso y china entienden que en occidente no hay estadistas que llegó a un punto de pornocracia que esas élites no tienen un proyecto de país porque ¿qué sucede? la política política es para dejar mejor el estado de cosas que usted encontró sí no peor entonces las democracias occidentales ¿qué hicieron? no le entregaron a Lesman Brothers y a Wall Street haciendo colapsar a Occidente entonces ¿por qué se da ese proceso después de 500 años de desoccidentalización? de que el mundo vuelve no solamente por demografía porque India sea la segunda potencia del planeta porque China sea la primera potencia económica del planeta sino también por el elemento de la tecnología ¿dónde hay más matemáticos? ¿dónde están trabajando los schedule cast en el área tecnológica? no es en Bangalore en India y por el otro lado no está compitiendo Shenzhen con Silicon Valley no se quedaron detrás se adelantaron en el ámbito tecnológico ¿pero por qué? porque hay algo que no nos quieren decir el empresario es para hacer negocios el secreto de la democracia después de la segunda guerra mundial estuvo en ese pacto social de un empresariado consciente de que si Europa no llegaba a un acuerdo de dejar caer algo de la mesa para que la gente tuviera eso que se llamó estado social bienestar para detener al comunismo del otro lado y terminar por fin con las guerras que habían provocado los nacionalismos en Europa el capitalismo de estado con un proyecto de largo plazo es lo que tienen los chinos usted quiere un país más capitalista que China total lo único que yo encontré allá de revolucionario cuando fui una cigarrera con la cara de Mao más nada pero ¿quién financia el partido comunista el local del partido comunista donde van los viejecitos que comen tienen picadera tienen juegos de dominos lo financia un capitalista pero ese capitalista el dueño de Alibaba es miembro del partido comunista entonces el partido comunista es quien prepara un plan a cinco años y le dice a los empresarios ustedes invierten ahora en República Dominicana porque en la franja de la ruta de la seda por ahí es que vamos pero el partido comunista tiene un proyecto donde la élite política supervisa con los empresarios y los dos empresario y gobierno tienen un tándem que ejercen su función social porque político tiene una función social el empresario tiene una función social ahora el político tiene su corazón en el pueblo pero el empresario lo tiene donde en su dinero en su bolsillo como cuando nos dicen a nosotros y bueno yo no quisiera ni decirlo porque eso no tenemos más tiempo pero ameritaría Iván yo necesito que tú vengas porque tenemos situaciones aquí en el país como la de Venezuela yo fui a un salón de belleza y prácticamente las muchachas que trabajaban ahí hay ocho venezolanas nuevas y yo pero donde está fulano y donde está fulano y dominicanas out fuera entonces me dice una de las chicas que estaba ahí me dice dominicana y lo mal que nos tratan digo yo las tratan a ustedes mal sí porque se creen que son superiores a nosotras entonces hay algo que se está dando también en república dominicana como que solamente se piensa como cuando te dice el 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 hacendado dominicano si la mano de obra haitiana se cae la economía y se cae la agricultura claro se cae la agricultura que tú tienes la que no es tecnológica eso se podría ir analizando por ahí tú lo que quieres es mano de obra barata ilegal y nada por barata por ilegal para que te salga más barato y tú lo que haces es retrasar todos esos aumentos de sueldo que no suben los sueldos y que estaban con ese ejército de ilegales que tenemos y de reservas que tenemos que el empresario dominicano muy algunos no todos se sienten no porque si no tenemos la mano de obra ilegal haitiana se cae la agricultura y ya lo dijeron y ellos quedan muy bien y van y siembra su arroz y después quieren que nosotros no comamos el arroz que ellos siembran yo estoy loca por comprar voy a comprar todo el arroz que venga de afuera para que quiebren los hacendados dominicanos pero de ahí es que viene lo de los sueños comunes es decir un pueblo sin autoestima sin propia valía ¿dónde llega? ¿a dónde llega? ¿a dónde llega? ¿qué usted opina de la junta electoral que no que no sirve? ¿qué usted opina de los palios que no sirve? ¿qué usted opina de todas las encuestas y nada es decir cualquier cosa desagradable no pero sobre todo cuando perdemos de vista que el cambio social solo es posible con un cambio individual aquí todo el mundo siempre anda buscando el problema en las instituciones y en el otro pero usted ¿cuál es su labor cotidiana para mejorar el país? es verdad ¿cuál es su patriotismo? exacto ¿cuál es su patriotismo? a lo mejor una fábrica de cemento que explota y llena todo el ambiente pero usted es un patriota pero usted como simple ciudadano ¿en qué usted aporta para que el país sea mejor? usted hace la más mínima labor para mejorar su entorno su entorno su bolsillo pero aquí hay un asunto importante y es una visión filosófica de nuestra existencia que es lo que ha faltado en República Dominicana y que siempre se ha hablado Juan Bosch hablaba de la incomodidad psicológica del dominicano que todo lo convertía en chisme llevando el chisme a ser un problema de Estado o si o si aquí cogieron al procurador general de la República y lo han sacrificado diciendo que intervenía teléfono el único que puede intervenir teléfono es el procurador de la República y han convertido eso en un maldito chisme para favorecer a lo que a ellos le da la gana el procurador tiene intervenido si tiene intervenido teléfono de gente que tenía que intervenir porque él tenía que intervenir y buscó la orden para intervenir hasta eso hasta eso lo han convertido en un chisme pero sobre todo un país no avanza cuando su élite no tiene una visión común de destino y eso nos ha pasado a nosotros si tenemos por ejemplo con otras nacionalidades el tema migratorio pero no estamos viendo que si en Venezuela la situación sigue agravándose aquí los presentadores de noticias son venezolanos de los principales canales de televisión que ya van por ahí que ya van por ahí y muchos de ellos que déjame yo callar entonces gracias al grupo Rico Iván tenemos que hacer otro programa con otros temas el grupo Rica Plaza Lama Óptico Viedo por supuesto hoy es martes gratis Óptico Viedo y tu marca país Marca Café Santo Domingo Iván Gatón muchísimas gracias volveremos con ustedes para seguir viendo otros asuntos internacionales y nacionales también gracias